El acompañamiento que nosotros desde el despacho de la primera dama queremos venir a hacer acá en este proyecto tan bonito que se llama Forja, liderado por el padre Juan Carlos es enseñarles y mostrarles a los jóvenes que a través de la cultura, la educación y la espiritualidad se pueden lograr grandes cosas, ellos construyen su mundo, ellos construyen sueños entonces para nosotros es un motivo de orgullo estar acá Implementos deportivos y recreativos fueron donados por los integrantes del equipo profesional de futbol sala Itagüí Leones y la primera dama de nuestro municipio a los jóvenes que se benefician del centro Forja comedor comunitario que se preocupa por la calidad de vida y bienestar de esta población Antes era un chico que estaba en las drogas, en la calle y ahora pues gracias a Dios, mi vida dio un giro de 360 grados ya que pues de pasar a las drogas en este momento soy productor musical y tengo la oportunidad de grabar al artista J Balvin, Jack Amejin Gracias al padre, al alcalde, se han dado como muchas cosas de Itagüí, a todas las personas que nos han apoyado como para que el proceso siga y evolucione Con estas actividades, el equipo se sigue preparando física y mentalmente para afrontar la Liga Argos Futsal 2017-2 donde se espera una gran actuación que deje en alto el nombre de Itagüí Estamos muy agradecidos con el señor alcalde Leo Mario Bedoya la primera dama Dina María Urrego y el padre de la comunidad del Guayao, Juan Carlos por esta oportunidad que nos da de venir a seguir creciendo como personas como futbolistas, miembros de una sociedad llena de talentos en el barrio del Guayao hay muchas oportunidades por medio del deporte y estamos muy bendecidos de estar acá con todos estos niños y jóvenes que son el futuro de nuestra generación